Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Recibo un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas, masacra ese botón de suscribirte y dale a la campana para que de esa manera recibas todas las notificaciones cada vez que colgamos, lanzamos, emitimos, producimos un nuevo podcast aquí en el canal del rap latino, el hogar, la casa, la bóveda del hip hop y el rap latino, la prensa del rap latino. Reciban un bonito saludo, caluroso saludo hoy lunes. Vamos a comenzar con las noticias básicamente que desprenden durante el fin de semana. Y es que el diario La Prensa le estuvo haciendo, abordando recientemente a nada más y nada menos que a Residente, en donde pues obviamente tengo un clip o subimos un clip obviamente agradeciendo a La Prensa, este periódico rotativo, básicamente medio de comunicación periodístico de España. Y él estuvo básicamente con ellos de manera corta, diría yo, lo que ellos han lanzado y residente dentro de obviamente sus expresiones. Él estuvo abordando el hecho o la situación de que sencillamente él entiende que el género urbano pelea por tonterías, pendejadas, estupideces y nadie dice nada. Y ellos encabezan el titular como que residente ante una escena así, él prefiere no pertenecer. El poder de pertenencia, diría yo, y les voy a ser bien honesto, se la da a uno mismo y obviamente el calor quizás, esa integridad, esa fusión, esa manera en la cual te reciben tus compañeros por tu labor, tu música. Estamos hablando de respeto nuevamente en el rap, pero si bien es cierto que podríamos decir que este astro de la música latina, que en un momento dado obviamente trascendió el continente americano y europeo, desde que debutó básicamente en el 2004 con ese famoso grupo Calle 13. Él ciertamente ha estado lleno en situaciones. Porque abre la boca, da su opinión, que obviamente tiene el derecho de hacerlo, como cualquier ser humano, opinar sobre algo, inclinarse sobre algo, estar a favor de algo. Pero hay veces que, honestamente, y es como yo he dicho en otras ocasiones, la ambivalencia sencillamente lo hace tambalear. Ante compromisos, posturas, posiciones, opiniones que ciertamente da. En la cual, obviamente, diríamos que nadie las ha pedido, pero nadie las tiene que pedir. Él sencillamente las da como cualquier ser humano. Yo también he emitido mis opiniones y doy mis opiniones y me puedo trepar en la caja de jabón hoy y me voy a resbalar y me voy a escocotar. Todos sabemos que finalizando el año él prometió que no quería hacer música, que no iba a hacer música, que no estaba en el mood por toda la situación esta que hay entre, pues obviamente, Israel y Palestina o Israel y Gaza. Y nuevamente residente en este en esta parte del país, sobre todo también diciendo que el país es un una prensa inclinada. Obviamente, en ocasiones lo hemos visto trascender incluso contra el presidente Nayib Bukele sacar su oratoria o algún tipo de conversación o algún tipo de gestión política fuera de contexto. Y irse inclinado, pues obviamente, hacia lo que es la vertiente woke. Vamos a hacer. España está honestamente inundada, sin lugar a dudas. En toda Europa con estas situaciones. Y aquí, obviamente, dentro de lo que es este nuevo año, vamos a ser un poco más enfáticos en cuanto a muchas de las posturas y situaciones políticas. Porque obviamente, como cultura y como música y como raperos, tenemos también, obviamente, que darle valor a el compromiso social que nos afecta a todos. Residente fue abordado, obviamente, y quiero ponerles el clip, ya está en mi página de Instagram, en donde obviamente él, podríamos decir, que dio su reacción nuevamente ante la situación o la polémica, como dije, de esta guerra, de esta situación. Este conflicto que hay entre Israel y Palestina, o por lo menos en la frontera de Gaza. Pero también habló de su disco. Que no va a lanzar ningún disco, obviamente, o que no iba a lanzar ningún disco, pero súbitamente en sus redes, hace escasos minutos, publica que el disco va a salir a finales de febrero. Vemos como todo, quizás a veces, de manera, podríamos decir casual, yo no creo en este tipo de casualidades, le soy honesto. Todo va engranando a modo de quizás hacerse algún tipo de marketing. Vamos a ponerlo en ese contexto. Así que quiero pasar a mi Instagram, primero que nada, para que puedan ver entonces lo que estuvo diciéndole Residente a la prensa de España en una parte que le hicieron y reaccionar, obviamente, a estas situaciones. Vamos allá. Está siendo documentado todo un genocidio horrible. Entiendo que todo el mundo tiene que trabajar y tiene que buscar la manera de seguir viviendo, pero un grupo de seres humanos matando a otros en la cara de todo el mundo. Y nadie dice nada, o mucha gente que pudiese decir cosas no dicen cosas. Entonces eso duele cuando lo ves. No vi nada. Aquí ya esta parte es hablando sobre la premiación de los Grammys latinos. Si vi que no salió ninguna noticia es que nadie habló sobre lo que está pasando en Gaza y en Palestina. Y un poco me dolió como que me sentí lo jodido que está la humanidad. De que nadie hablara de nada de eso. Cancelé la salida de mi disco que salía este año y dije que lo fui moviendo, lo fui moviendo hasta que dije, mira, no voy a salir. Venía con un plan desde julio donde iba a sacar cada video que costó un montón. Y yo pienso que el mundo, cuando yo veo a los palestinos. Eso es un gran reto, que él cancelara obviamente sus videos musicales de promoción para su producción porque costaron un montón. Tomen nota. Diciendo que los dejaron solos, se refieren a que el mundo entero, todos los países que vieron esto, debieron haberse detenido. No solo a nivel de manifestación, sino de tener todo, todo. Grammys, suspenderlo, suspender todo y atender eso. Suspender los Grammys. Curioso sobre todas las cosas que hable de suspender los Grammys. Cuando en un momento dado. Él increpó obviamente. A un J Balvin y lo he dicho esto en otras ocasiones. Cuando florecía la guerra entre Ucrania y Rusia. Y sencillamente J Balvin, pues no necesariamente por ese hecho de Ucrania y Rusia, pero de alguna manera solicitaba algún tipo de manifestación, algún tipo de voz dentro de lo que es la música urbana para ellos. Por la situación que vive, por lo menos la música urbana y cómo se le toma en cuenta dentro de lo que son los Grammys latinos, que él entiende que han sido, son utilizados, son los conejillos a la hora de promocionar, a la hora de llevar un espectáculo, a la hora de hacer. Obviamente una atracción de la premiación de los Grammys a nivel visual y sobre todo televisiva. Y porque se le iba a rendir tributo en plena guerra de Rusia y Ucrania, comenzando la guerra, los ataques. Él le preocupaba más que se cancelara eso porque sencillamente se le iba a hacer un homenaje a Rubén Blades. En ese momento no se preocupó por ningún tipo de guerra, ni que los niños de Rusia murieran, ni que los niños de Ucrania tampoco murieran. Entonces él entiende que se debe de detener el mundo, se debe de detener los Grammys. Y yo entiendo esa valorización que le quiere dar. Pero, René, de igual manera te puedo mencionar actualmente, y me quedo corto, sobre 10 o más conflictos que se viven a nivel del mundo, donde mueren también niños y donde hay situaciones bélicas y hay situaciones verdaderamente que merecen la atención del mundo en general, no solo el plano artístico. Tienes obviamente la situación de Gaza, tienes una guerra amplia ahora mismo, unas situaciones amplias ahora mismo en lo que es el Medio Oriente, tienes una situación en Sudán, tienes la situación todavía que va para años de Rusia y Ucrania, tienes la situación de Rusia versus la OTAN, tienes la situación infrahumana que vive Haití, la situación en la frontera con República Dominicana, la situación de la frontera de los Estados Unidos con Latinoamérica, tienes la situación de Estados Unidos con China, en esta situación de la frontera, sobre todo en los Estados Unidos, igual también que debe de pasar en República Dominicana, los niños se ven afectados también de igual manera. Tienes la situación de China versus Taiwán, tienes la situación de Corea del Norte versus Corea del Sur, tienes una situación en Yemen con los piratas y obviamente los drones aéreos que han estado atacando la cadena de distribución a nivel mundial. O sea, y dentro de todo esto tenemos que obviamente destacar y detenernos sobre la situación de Palestina e Israel. Y el mundo tiene plenamente que obviamente detenerse ante esto para tú, obviamente, porque tú te sientes mal, te sientes afectado y obviamente te la doy en eso de que tú te puedes sentir afectado y esto te puede estar tocando. A mí me afectan y me siento mal, no por solamente ellos, sino por un montón de gente. Igualmente, igualmente, las vidas que ha costado la situación en Israel, los ataques que generó Hezbollah. O sea, perdón, jamás en ese efecto. Pero lo curioso dentro de todo esto es que entonces se anuncia súbitamente en su página de Instagram El siguiente mensaje. Miren qué curioso. Obvia social, vemos libros, lo vemos a él pensando. Abre los ojos. Abre los ojos. Abre los ojos, abre los ojos. Curioso está también el texto que lo acompaña, que dice hace mucho que no salgo. No tengo los mismos ánimos desde hace 20 años. Quiero hacer otras cosas hace tiempo. Quiero hacer cine, escribir un libro. Quiero tener que salir de gira. Quiero estar con mi hijo mucho más. Quiero no hacer entrevistas. No quiero hacer entrevistas. Quiero volver a dibujar. Quiero hacer música por gusto, no por necesidad. Escuchen bien, quiero hacer música por gusto, no por necesidad. Y me quiero despedir, pero no quiero. Entre todas las cosas que quiero y no quiero. Sale este disco el 22 de febrero. ¿Cómo te sientes? Este es obviamente el promocional para el disco, donde pues está él como que en esta terapia, ¿no? Con esta psicóloga. Esto es lo que él sueña, de verdad. O no sé, es interesante. O sea, es todo lo que sigue siendo básicamente una abnegación dentro de, obviamente, esa mentecita de Residente. Se llama Las letras ya no importan. El próximo álbum de Residente. Bueno. Ciertamente, de verdad que es que ya, honestamente, yo no sé ni qué creer dentro de lo que podríamos abordar como seriedad por parte del gremio artístico en general. No solo Residente. Suceden a veces, pues obviamente, situaciones y demás, pero tenemos que, no sé... Como que si vamos a llorar por las cosas y las situaciones en el mundo, darle un valor, un valor generalizado. No a ciertas cosas, ciertas situaciones. Como yo he dicho, antes de que incluso mucho antes. Y esta situación de, 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 en Gaza viene sucediendo por años. Pero de igual manera, en África, vienen sucediendo sin número de cosas. En Latinoamérica, obviamente, la trata humana es increíble. Todas estas situaciones que están pasando alrededor de nuestro mundo. Y como diría él, nadie se está haciendo eco. O muy pocos se hacen eco. O están en sintonía verdaderamente de lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué? No tengo ni la menor idea. Nosotros sí vamos a estar bien pendientes y estamos tratando siempre de estar pendientes a todo lo que hace nuestra escena de rap. En cuanto a este tipo de situaciones. En general. Pero nuevamente, vemos como la ambivalencia se apodera nuevamente de un talentoso artista como lo es Residente. Pero que sus posturas de manera cómoda es lo que prevalece para él realizar o hacer un statement. O quizás mercadear su disco este próximo 22 de febrero. ¿Opina? ¿Qué tú crees? Déjamelo allá abajo. Regálanos un like. Comparte este contenido. Pero sobre todas las cosas. Masacre ese botón de suscribirte y dale a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo podcast. Este fue el LowQ. Bonito día. Buenas tardes. Buenas noches a la hora que veas esto. Dios los bendiga. Se me cuidan. Buenas tardes.